En Filipenses 4.8 Por lo demás hermanos, todo lo que es honorable, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensamos. Amén, Amén, Amén. 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 Mi hermano, ¿qué es lo que hacemos? Solo el leito, sin discusión, se nos pasa el tiempo. Dime mi hermano, dime que haremos. ¿Cuántos mensajes más necesitaremos? Después de conocer su palabra. Y sus mandamientos. Que este canto haya sido para honra y que hagan sois.